Saca metiéndose, profundizando con Mercado, Lucho, centro, Alario para meterse, Nacho está, le pega, Olave, Olave está, se lo perdió en forma increíble y al córner, lo tuvo, lo tuvo Nacho Fernández que arrancó bien, lo tuvo Nacho, lo tuvo Nacho, lo tuvo River en el comienzo. Primera buena jugada del partido y buena combinación de River, con paciencia, porque todo empezó en la izquierda y terminó en la derecha. Juega Belgrano, buscaron a Lema, pasó, ahí está, cabezazo, salvo, Barovero, 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 Barovero con Márquez, Barovero con Márquez, Barovero con Márquez, estupendo. Este venó, tercero consecutivo, centro, volatil, cabezazo, ahí está, salvó Barovero, otra vez en el palo, pide el mano, se quedaron todos reclamando una mano adentro del área y otra vez, estupendo, Barovero como siempre, le cabecearon absolutamente todos, atención con esto. Y le van a cabecear toda la tarde, fíjate Márquez, lo pierde Lucho González, que no está acostumbrado a tomar hombre, habitualmente iba al rebote Lucho González, pero como no hay altura, tiene que marcar al 9, y de la nada aparece Barovero con el puño para sacar al córner. Y después esta, mirá, cabecean otra vez, va a ganar toda la noche Belgrano. Álvarez que la juega, Maidana para meterse, no puede, da Alessandro que saca atrás a Villó, quedó para este venó, este venó que le pega bien, cuidado, está a gol. Gol, de Belgrano, de Belgrano, de Belgrano Iván, Iván, este venó, apareció para sacar en esa pelota, dormida y muerta, el disparo y el gol, Belgrano 1 en Córdoba, River 0, el 10, Iván, este venó. La busca Lucho, Lucho levantó, D'Alessandro apareció, sacó el remate, la cruzó, está, salió el arquero, arriba dijo el juez. Piden penal, eh. Que no pasó nada, Fernández también lo reclama, y Abal que estaba en la puerta del área dijo que nada sucedió. Sí, lo pide Gallardo, también D'Alessandro, le reclama penal, para mí le puso el cuerpo, antes de que patee. Un gira y se mete otra vez Márquez, Márquez con habilidad buena, tocó ahí, el gol de Belásquez, está, le pega, se lo pierde, se lo pierde, entró a gol, 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 gol. Gol, gol de Belgrano, de Belgrano, de Belgrano, de Belgrano, de Belgrano, de Belgrano, sí, Jorge, Jorge Velázquez en el rinconcito del palo derecho, y abajo para un resultado tremendo, Belgrano 2, River 0. Maidana, la hicieron cortita, D'Alessandro que la juega, Domingo para sorprender, Domingo para sorprender, Domingo para sorprender, sacó el remate, gol, 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 gol. De River, de River, de River, de River, Nicolás Domingo, Nico Domingo, aprovechó una muy buena pelota, le acortó la distancia a Belgrano, y lo pone a River con ilusiones otra vez, Nico Domingo, 2 a 1 ahora en Córdoba. Y qué domingo tenemos, eh, para terminar este día, esto es lo que hace River versión 2016, no la mete al área, no la mete por arriba, porque sabe que pierde, y entonces salen 2, toca corto, para sacar gente en defensa, Domingo primero engancha y después le pega. Los minutos que se consumen, y el segundo gol que es indispensable, Domingo Alonso, cabezazo, gol, 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 gol. River un gol decisivo para pensar, para pensar que todavía se puede. Iván Alonso apareció el uruguayo, vino a hacer esto. Gol es Belgrano 3, River 2 a los 24. Qué carta de presentación de Alonso, apellido ilustre. Está habilitado por el lateral izquierdo. El Pitti, se va al Pitti hasta el fondo, ataca a River, viene otro centro. Cuidado Alonso que se mete Bertolo para el cabezazo, por arriba. Por arriba del travesaño, otra muy buena chance. Bertolo estuvo aquí y River estuvo cerca. Crece mucho en la izquierda River, con esa sociedad que se ha armado entre Banchoni y Pitti Martínez. Llueve en centros y ahora hay otra presencia. Bertolo termina cabeceando como puede, no como quiere. Exigido, le gana a Velázquez, ahí, pero como que cierra los ojos, no conecta bien. Y por eso termina arriba del travesaño.